En horas de la mañana, Madres Comunitarias de Barranca Bermeja y sus alrededores realizaron protestas frente a las instalaciones del Centro Zonal Yariguíes de Bienestar Familiar, manifestando inconformismo por varias situaciones que se han venido presentando a nivel nacional, entre ellas la finalización de contrato el pasado 30 de noviembre y que hasta el día de hoy no ha sido posible su renovación. El ICBF siempre viene jugando con nuestra salud primero que todo y con nuestros ingresos laborales, ya que estamos sin contratación desde el día 30 de noviembre y esta es la hora de que no nos dan razón, qué va a pasar con nosotros y sobre todo qué va a pasar con la niñez de nuestra ciudad, qué va a pasar con esos niños que hoy están desamparados, que muchos, yo podría decir que el 97% de los niños que atendemos en nuestros hogares únicamente se alimentan de lo que les damos allá porque son niños de familias de muy bajos recursos, de las familias que viven del día a día y para nadie es un secreto que en esta ciudad, como en todo el país, el desempleo es una tasa mortal que ahí está apunteando ahorita. Estas madres comunitarias exigen que se les garanticen sus derechos laborales y que el servicio de salud sea prioridad. Exigimos respeto laboral, exigimos que se nos garanticen nuestros derechos. Porque no salimos a pedir, es un derecho que tenemos, ya que hemos entregado, muchas de mis compañeras han entregado toda su vida a los niños de esta ciudad, que tienen derecho a que se pensionen dignamente, que no se les vea recortado sus días de pensión, que la salud sea prioritaria, porque hay muchas de ellas que están enfermas y estamos pensando qué va a pasar ahorita que no tenemos contrato. Entonces exigimos, no pedimos, exigimos nuestros derechos, que nos contraten laboralmente desde el 1 de diciembre, como lo tiene que hacer. Según manifestaron estas mujeres, las protestas continuarán hasta recibir una respuesta oportuna que les garantice solución a todo aquello por lo que hoy protestan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!